Se unen las estrellas por Amigos for Kids. ¡Qué buena onda! Nuestro Lucho Borrego, acompañado de un séquito de celebridades, entre ellas la ex regla de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, participaron en este evento organizado por esta entidad que se dedica a prevenir el maltrato y abandono infantil y que anualmente entrega regalos a los niños menos favorecidos. Mándalo. Lo que sí puedo decir y lo digo con toda la seguridad del mundo es que Juan Gabriel está vivo. ¿Cuándo te cuenta Joaquín Muñoz que tiene relación?